A neburr... Bueno, eh... A neburr... Bueno, eh... A neburr ahora. A neburr. Bueno, la canción, digamos, que vamos a poner es del último que grabé. Y, bueno, es una canción que se llama Rebel. Bueno, está todo bocado por mí y, bueno, es un tema antifascista, porque... Me parece estupendo. Como son puta escoria, pues hay que joderles, porque si no se crecen y son... La teoría de que la ironía les duele más, ¿no? Es decir... Sí. Sí, porque, claro, como no la entienden tampoco, son así como... Sí, pero no, ¿sabes? Aquellos son subhuman, un poco. Sí, como... Sí, pero no. O sea, estoy in the border, ¿no? O sea, porque, claro, cuando resueltas algo que es un poco distorsionante, pues, claro, se quedan como desconcentrados y es como si un coche te ve dirigido y era como una pared. Sí, no tienen muchas luces. Y ahí no tira, claro. Pues, eh... Antes de poner el tema, me gustaría que me explicaras un poco cuál es tu proceso creativo. Bueno, la verdad es que voy escuchando música, voy haciendo MySpace, Facebook... 0101 y, bueno, cuando esté inspirado, pues, me saco unas ideas y voy grabando con mi hermano. De hecho, hay que decir que el mérito real es de mi hermano para que la canción suene, ¿no? O sea, desde aquí decir que sin él no sería, no habría la chispa, ¿no? ¿Se la dedicamos? Sí, sí, dedicada a My Brother. Pues ahí va. ¿Cómo se llamaba? Rebel. Canción Rebel. Bios y señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!